hola amigos hola a todos que tal estamos de vuelta gracias por seguir viéndonos aquí a nosotros estamos nuevamente reunidos al chapincito y ya somos 403 en el chapincito grande entre ellos y ustedes si siempre miran los días está bien está bueno yo pensé que no era fan cuando yo si hago uno siente que da risa uno lo mira yo lo vuelvo a ver siempre como se mira uno que se ve lo que uno dice bueno yo es cuando veo mis vídeos digo ah me confundí con esto qué vergüenza yo sí no yo sí siempre yo sí miro los vídeos que nosotros lo hemos hecho más cuando salgo hacia enfrente me pongo los vídeos y digo a la madre a veces digo cosas demás y digo esto porque lo dije pero en el momento que uno lo está haciendo a veces se le escapa es que como todo esto es improvisado pero no venimos 259 de suscriptores y el otro 403 así es va entonces el día de hoy tenemos un reto aquí con las muchachas hubo alguien mateo hubo un amigo que se comunicó conmigo de que se llama él se llama adrián garcía adrián garcía él mandó lo que son 250 para todos retos 150 para los retos o sea que un reto va a ser de 125 y el otro igual de 125 y el que gana pues se va a ganar eso y dijo que el grupo que nosotros que nosotros andamos así que nosotros juguemos aquí y aquí vamos a jugar nosotros con las chicas pero yo para hacerlo así sincero va a ser uno para las mujeres y uno para nosotros dos y yo ah ya ya así como es cuando están acostumbrados como nosotros ya tiramos ya que tenemos buena puntería pues en eso cuando va bien y hasta la que se vaya a 125 años y y para el que me dijo saluda en los vídeos muchas gracias sigan 100 200 220 230 240 y 250 y una vez para que todo salga a acabar de la botella digo yo de ahí sí de la botella lo más común 20 20 tiros y aclarar que este vídeo de este reto digamos que eso dijo que aquí entre nosotros sí pues para que no se interprete que tal vez no quisimos porque si hubieran dicho así pues nosotros aunque aunque no hubiéramos llevado ningún vídeo siempre vamos pero no va aquí nos dejaron entonces aquí más por doña estela dice que quiere ver cómo le hace a la estela si de verdad que doña estela no ha estado en tantos retos va a ver cómo es su forma de tela eso que empiezan a que empiezan a la lesa no de ella es que para que ella agarra está viendo para que ella mire yo que le de uno de ustedes de que ahí está bien el que lo pare varias las paradas van a contar son 20 tiros 20 tiros va usted calcula debemos 1 2 y 3 confía en usted a la estela 5 5 6 a suave tranquilo tengo nervios 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 tiros todavía 10 10 10 11 12 12 12 13 14 16 12 15 16 16 15 16 15 esto nunca lo he jugado 18 19 20 0 quien entre ustedes son que la toma suerte que lo paga mejor 1 2 bien lo logran 3 ay 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 5 6 7 8 9 9 se ve fácil pero a mi me costó bien o sea que ya eliminaron a la estera la estera está afuera ya 10 11 12 mucho me emocione 12 13 12 12 15 16 17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 Yo no he jugado así cosas Uno Ay, ya casi Me he parado Tres Ay, Elisa Muy para allá, muy para acá Cuatro Ya, Elisa Cinco Una buena Cinco Ah Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya, ya ganó Ya ganó A ver cuántos hace Dale, zóquelo Seis tiros Seis Siete Ella sí es buena, hombre Ocho Nueve Diez Ya ganó Ya ganó Doce Ay, no Doce Es buena para pararla Tres 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 Catorce Quince Dieziseis 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 La última La para Veinte Tres aplausos para Elisa Hizo cinco La Elisa Me llega La Elisa Cinco Con esto manita Para Elisa Cien Ciento Veinte Y Ciento Ciento Veinticinco Bravo Bravo Y aquí estamos otros Ciento Veinticinco Veinticinco Ahí sí que Más marones Ah, a ver ¿Qué pasa? ¿De parte de quiénes o de Adrián? Adrián García Ah, no, pues hay muchísimas gracias a Adrián García por haber enviado este dinero, verdad, para que nosotros hicieramos estos retos aquí entre el grupo que estamos acá y pues que Dios me lo bendiga siempre ¿Estás jugando hasta? ¿Estás jugando hasta, miro yo? ¿Parece sencillo, pues? Ya Ahí tienes que acostumbrarse a practicar, ¿sí? Practique Yo de la casa voy a practicar Para poder Sí, dando vuelta y vuelta Ahí ves que es recarga y así Ajá La vez pasada también, ¿quién ganó la recarga? Isa Isa, va, la de un... Ajá Ya Elisa había ganado Ajá No, fue Isa que se ganó la vez pasada la recarga también Ahhhh ¿Cuándo? Ajá ¿Cuándo es vos? Sí Sí, una vez también una suscriptora aquí de Guate dijo que nos iba a mandar una recarga y la jugamos y después no... Pero era de acá de Guatemala Ajá Nos ilusionó con la recarga y no la mandó Él también ganó usted, ¿verdad? Yo lo gané Y ella llegó también Dijo que iba a mandar una recarga de una semana, ¿verdad? Ah, sí Y jugamos y yo gané y... Cambia la otra, sí Mejor recargué yo Lo bueno es que jugamos Es que nos divertimos Sí Vaya, entonces nos vamos y ahorita volvemos Adiós, amigos Adiós Adiós, amigos